Hola amigos como están? Espero que estén muy bien, miren vamos a hacer un pastel de queso que está muy rico, muy suavecito, muy jugosito y pues yo pienso que les puede gustar mucho lleva pocos ingredientes y la verdad es que está muy muy fácil de hacer y queda delicioso bueno si quieren saber como se hizo, vengan, vamos a la receta bueno vamos a agregar aquí yo tengo 5 huevos lo vamos a poner aquí en la licuadora si es que están muy pequeños póngale 6, vamos a agregar también 2 barras de queso crema yo estoy usando así la elfia, vamos a poner 2 barras de eso una lata de leche condensado, yo estoy usando esta porque pues no tenía de la otra pero esta también funciona perfectamente vamos a poner también leche evaporada, yo tengo un litro por eso lo voy a echar en un vaso pero es, hagan de cuenta los 340 mililitros que trae una lata también le voy a poner un frasquito de estos, esto es un cuartito de crema ácida vamos a ponerlo todo, una cucharada sopera, es más grande que las cafeteritas y le vamos a poner así más o menos un poco copeteada una cucharada de maicena o fécula de maíz así se la vamos a poner y así lo vamos a picuar todo tengo un molde de esos que se desmoldan, valgame la rebusnancia y luego le vamos a poner un papel encerado es que le tengo que poner este papel porque se sale de las orillas como que no tiene un empaquita, algo que le falta ahí bueno le puse, le puse 2, mira aquí está uno le puse el otro porque como que no cubre bien hasta arriba entonces, pero pues bueno si tienen un molde más chiquito pues igual y con una tira les va a quedar aquí vamos a agregar aquí ponemos esto esta mezcla que hicimos y yo ya tengo mi horno precalentando a 200 grados tiene como unos 10 minutos más o menos precalentándose y así lo vamos a meter como unos 40 minutos más o menos miren así es como ya quedó no duró 40 minutos, duró una hora una hora y cinco minutos, algo así ahora hay que dejarlo que se enfríe completamente para poderlo partir miren para ver que esté bien bien cocido pueden meter un tenedor, un cuchillo, un palillo lo que ustedes tengan a la mano y si este sale completamente limpio es porque ya está bien cocido por dentro bueno ya lo tuve en el refrigerador unas dos horas más o menos después de que se enfrío o sea que ya se enfríe fuera del horno hay que dejarlo que se enfríe en el refrigerador unas dos horas más o menos ahora sí vamos a desmoldarlo vamos a partirlo a ver que tal quedó se siente ahí suavecito miren nomás que rico ay dios riquísimo, riquísimo, riquísimo se ve miren nomás que riquísimo está este pastel de queso ay no, miren nomás miren quedó súper súper delicioso la verdad muy suavecito, muy rico, muy fresquecito así como pues muy jugosito pero no así aguado o sea está muy firme pero muy muy rico bueno pues muchas gracias por haberme acompañado una vez más aquí nos estamos viendo muy pronto en una próxima receta espero que les haya gustado mucho y gracias una vez más aquí nos estamos viendo pronto bye